¿Qué tal amigos de 2 minutos más? Yo soy Irvin Sarabia y aquí les tengo lo más relevante en el deporte. La selección mexicana mayor en partido amistoso ante Gales pierde 1 por 0. México clasifica sin complicaciones a los Juegos Olímpicos de Tokio tras derrotar 2 por 0 a la selección de Canadá en el Estadio Jalisco. Y en la otra llave, Honduras clasifica a los Juegos Olímpicos tras vencer a Estados Unidos. En tiro con arco, Luis Abuelo Álvarez gana bronce para estar en los Olímpicos de Tokio. En la NBA, los Lakers ganan en un complicado juego ante los Magic. Y André Drummond se unirá a los Lakers para la fecha final de la campaña rumbo a la postemporada. Cumple objetivos, simulacro de función de boxeo en el Estado de México. En el Clásico Nacional Femenil, Chivas goleó 4 por 2 a las Águilas de la América en el Estadio Azteca.